El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador presentará hoy el Plan Nacional para la Producción de Hidrocarburos en el Puerto Industrial Laguna Azul. La semana pasada ya presentó los planes para impulsar la energía eléctrica y la refinación. En el evento está acompañado por la secretaria de la de Energía, Rocío Nále García, la de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, la de Economía, Graciela Márquez Colín. Te recomendamos Cruz Azul o América. A quien le va a MLO, así como por los gobernadores de Tabasco, Arturo Núñez, y el de Oaxaca, Alejandro Murat. Cabe resaltar que también asisten empresarios de la constructora ICA Flor, quien ha compartido su experiencia con el Gobierno de la República, referente a la construcción de refinerías durante la etapa de transición.